En una expresión bonita, lo digo de corazón, yo me vine de Urubita a cantarle al pilón. Este primo hermano mío, lo dice la mente mía, pensé que se había ido para nos versear con el churro día. Hoy va de parte de mi vida, hoy le digo paso a paso, va de parte de mi vida, hoy le digo paso a paso, hoy pido en forma sentida, achuro arriba los brazos, hoy pido en forma sentida, achuro arriba los brazos. Esto se lo digo yo, esto se lo digo yo, yo me siento emocionado, pues que este en Guayabao, pues que se apenas se levantó. Aquí llego otro pollo, tengo ganas de cantar, que también querés versear, ay, sabroso. Tienes el canto del toche y eso me causa alegría. Tienes el canto del toche, eso me causa alegría, tú desnudaste en la noche, viendo las claras del día. Y tú desnudaste en la noche, viendo las claras del día. Oigan lo que estoy diciendo, lo dice la mente mía, hace rato te estoy viendo, viendo cantar al churro día. Es que tu voz es decente, es que tienes la voz pura, la gente te quiere a oscura y te quiere a sol caliente. Amigo, mi señor, y la gente te quiere a oscura y te quiere a sol caliente. Hoy le digo en pocas cosas, palabras del charanguero. Hoy le pido en cojo escosa, palabras del charanguero. Aplauso para el día de Mendoza, este gran acordeonero. Aplauso para el día de Mendoza, este gran acordeonero. Soy prenda de garantía, la cultura es la que vale. Y yo otro pa' churo día, pa' el filón y vistos reales. Y yo otro pa' churo día, pa' el filón y vistos reales. Porque acaso no lo saben, yo soy un hombre sincero. Ay, me invito a vistos reales, de aquí canta el charanguero. Ay, me invito a vistos reales, de aquí canta el charanguero. Algo le voy a cantar, por lo verlo yo respondo. A la gente calamar, de Machado y de Arroyondo. A la gente calamar, de Machado y de Arroyondo. Se lo dice este muchacho, yo no estoy equivocado. A Santa Lucia y a Sato, a Juan Capoyama ha chavo. A Santa Lucia y a Sato, a Juan Capoyama ha chavo. Le lo dijo a vistos reales, cantando con alegría. Me lo dijo a vistos reales, cantando con alegría. La cultura es la que vale, y la tiene Víctor Díaz. La cultura es la que vale, y la tiene Víctor Díaz. Me lo dijo el churo día, ahora le voy a cantar. Soy prenda de garantía, si no te puedo fallar. Llega la seguridad. Yo me llamo Wilfran Barrio, al frente a Alejandro Mario. Alcalde calamarense, un hombre que es buena gente. Vino con su comitiva, de parte ya de mi vida. Yo te hago un verso agradable. Eres un hombre honorable, como es Milton Coronel. Yo siempre le canto a él, y a la gente el pilón. Lo llevo en mi corazón, por los versos yo respondo. Porque aquí en el Arroyondo, donde estamos lo mejor. Porque aquí en el Arroyondo, donde estamos lo mejor. Hombre muchachos, bueno. Vamos profeta. Yo no verso con afán, yo verso con melodía. Yo no verso con afán, yo verso con melodía. Y un aplauso a los que dan, aplauso pa' el churo día. Un aplauso a los que dan, aplauso pa' el churo día. Le digo con fortaleza, con mucha capacidad. Oiga la seguridad, que maneja mi destreza. De los pies a la cabeza, de los montes de María. Yo le traje mi poesía, y digo con sentimiento. Que Dios bendiga el talento, que sostiene el churo día. Pero que diga. Que Dios bendiga el talento, que sostiene el churo día. Mi señor. No me vaya a interrumpir, porque no lo interrumpí. Tiene que escucharme a mí. Lo que le quiero decir, Dios le debe bendecir. Ese grandioso talento, para que en todo momento, pueda cantarle a la gente, pero un verso de mi mente, si tiene ese sentimiento. Ahí lo dice el churo día. Atención a la respuesta. Hay que ven, a Cayo Bemba. A ver si a come el churo día. Vamos Cayo, ojo. Se lo voy a hacer saber. Lo dice la mente mía. Mentira, no es con churo día. Vamos a ver si a es con los tres. Vamos Cayo, vamos Cayo, vamos Cayo. Ahí lo digo con mucho nombre. Vamos Cayo. Mi verso que tiene cría. Un aplauso pa' Churo día. Ay, de parte del tilón. Un aplauso pa' Churo día. Pero que sí. Ay, de parte del tilón. Mi verso que no se rima. Como Cayo. A no le voy a hacer saber. Y yo sé que tú eres rey. Y del Carmen de Bolívar. Yo sé que tú eres rey. Y del Carmen de Bolívar. Como Cayo. Mi palabra sencillita. Mi verso que tiene rima. Se encuentra hoy Urubita con el Carmen de Bolívar. ¡Vamos Cayo! Me gusta tu inspiración. Me gusta escucharte a ti. Me gusta tu inspiración. Me gusta escucharte a ti. Y el hijo de Adán y el hijo de Adán no tiene comparación. Mi verso que se respetan. Y le doy con el galope un día. Te gana Iván Zuleta. Y hoy te gana Cayo López. ¡Vamos! Lo importante no es ganarte. Lo importante no es ganarte. Porque eso sería un error. Lo importante es enseñarte. Lo lindo de Gifalclar. Mi verso que son amables. Algo le vengo a decir. Y este es el rey del blinde. Y pierde con el aprendiz. Eso no puedo negarlo. Eso no puedo negarlo. Yo voy a aclarar el lío. Ellos son alumnos míos. Y no puedo maltratarlo. ¡Vamos Cayo! ¡Vamos bien! Ahí la vaina se puso oscuro. La vaina se puso oscuro. Mi verso son bien profundo. Y hoy este alumno. Hoy el tema está bien duro. Improviso en farmacéria. Improviso en farmacéria. Que le puedo contestar. Y el rey de la picaria. Lo tienes que respetar. ¡Vamos Cayo! ¡Y lo digo yo con honor! ¡Lo digo yo con honor! Y algo le voy a hacer saber. Y lo noto el pilón. Que hoy aquí perdió fue el rey. Y lo noto el pilón. Que hoy aquí perdió fue el rey. Te lo dice mi memoria. Julio Cardenal yo soy. Te lo dice mi memoria. Julio Cardenal yo soy. Y si quieres la victoria. Con gusto yo te la doy. Y si quieres la victoria. Con gusto yo te la doy. Mi verso que tienen cría. Mi verso que tienen cría. Mi verso que son amables. Y no se sabe. No se sabe. No se sabe todavía. No se sabe. No se sabe. No se sabe todavía. ¡Vamos! Mi verso que tienen rima. Cantar palabras sillitas. Palabras muy sencillitas. Mi verso que tienen rima. Y hoy el carmente bolívar. Ha perdido con urumita. El carmente bolívar. Ha perdido con urumita. Y algo le voy a hacer saber. Lo digo yo mismo. Punto. Tú podéis. Seis muy rey. Yo no respeto a ninguno. ¡Ay, carajo! El hombre es un buen cajero. Porque hace un verso nutrido. El hombre es un buen cajero. Y le da un golpe nutrido. Pero pa' ver si a ligero. Tiene que aprender conmigo. ¡Callo! Yo sí tengo mis razones. Yo sí tengo mis razones. Porque tengo la razón. Voy a hacer un verso mejor. Pa' acabar con los chambones. Y que vibren los corazones. Que vibren los corazones. Que esta tierra es especial. Lo cierto es que los chambones. Yo los tengo que enseñar. Mis versos que son amables. Mis versos que tienen cría. Y no se sabe, no se sabe. No se sabe todavía. No se sabe, no se sabe. No se sabe todavía. Ay, mi verso es bien sencillita. Mi verso es bien sencillita. Y al gol le vengo a cantar. Y a él siempre le va mal. Con los pollos de urumita. Y a él siempre le va mal. Con los pollos de urumita. Soy gallo cocoroyó. Mis versos que se respetan. Un día lo jodo Iván Zuleta. Y hoy lo jodo yo. Si no pudo Iván Zuleta. Mucho menos este chambón. No tiene la inspiración. Para atajar el poeta. Y dejo las veces completas. Déjeme que yo le explique. Déjame que te dedique. Óyeme mujer bonita. Porque este se mortifica. Y soy de Región del Dique. Aquí nace Astrón Herrera. En esta bella región. Por eso mi corazón. Dice el rey de la picaria. La versia de esta manera. Viendo las claras del día. Que viva el alma mía. Y que vive el arte bello. Y que viva este destello. Viendo las claras del día. Indiscutiblemente el rey de la picaria. Cayo Bamba. Bajito. Cayo Bamba es cajero. Mamador de gallo. Jodedor. Pero estos son los papás. Como estos no hay. Uno tiene que ser realista. Claro. Y yo fui el del invento. Claro. Pero yo sé quién es quién. Y de respeto señor. Y pa ti también. Por eso te mandé ya. Ay no se sabe. No se sabe. No se sabe. Todavía. Viste. Un aplauso con estos dos pollos. Sabrosos. El otro se fue. Le entró un bailoteo. Apenas que echaron esos versos largos, flacos. Mira. Despídase con bombos y platillos. Oye Mari. Mi verso tenlo presente. Canta aquí Carlos Leoní. Ay yo me gané a este. Y ahora te gano a ti. Ustedes serán testigos. Ustedes serán testigos. Uy yo ni el alambre púa. Ay conmigo te jodeis. Conmigo son la pelúa. Ay conmigo te jodeis. Tenéis la baila pelúa. Ay lo digo yo como hermano. Y ay. No le voy a hacer saber. Y yo acabo de joder. A este par de enanos. Muchísimas gracias. Pilar. Feliz amanecer para todos. Se despide. La organización musical del Rey Guajiro. Feliz fin de semana para todos. Ya hizo. Olviden sonreírle a la vida. Que un día sin sonreír. Es un día perdido. Feliz amanecer para todos.